Liru, despiértate, tenemos que grabar un video ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me despertás a las 11 de la madrugada? ¡Dale, despertá! Bueno, pero déjame dormir dos horitas más Bueno, está bien, vamos Hola, soy Blupe Joaquín, mejor conocida como Liru Y hoy estamos en un nuevo video No, pero así no La intro tiene que tener energía y diversión Así que sáquesela, voy a hacer yo Hola, soy Blupe Joaquín, mejor conocida como Liru Y hoy estamos en un nuevo video Esta vez jugaré con mi padre nuevamente Y esta vez lo traeré en los juegos que más odia Como ser Royal High y los parkour Así que lo vamos a ver fracasar mucho tiempo Y espero que se diviertan Pero antes de ir a nuestra aventura Mandaré los saludos del día Porque es muy casual que hagamos esto en este canal Y como es costumbre mandar saludos en este canal Los saludos van para Vanessa Robledo Duke Gamer Y Benja Flores Ahora sin más preámbulos, formalismos ni demoras Iremos a la aventura Y bueno chicos, ya estamos aquí en Royal High con mi papá Y soy más alta que tú Espetizo Come torta Bueno Maxi, ¿estás preparado para ir a la escuela? No Yo tampoco Yo tampoco Ok Maxi, yo me voy a teletraportar a la escuela Y tú vas a venir conmigo Ok, gracias Nos vemos en la escuela Sojete Bueno Lo que voy a hacer yo es irme a mi locker A reclamar mis libros Tú deberías hacer lo mismo Qué vergüenza, vení contigo Maxi Qué vergüenza ¿Dónde estás? Ah, este reclama Maxi, este ¿Te acordás de tu clave de tu casillero? Yo no sé me acuerdo Viste que la flechita que va hacia la mochila Bueno, esa Abrí Y saca los libros Una eternidad más tarde Te dije que apretaras esa flecha Y ahí es eso Ah, bueno, no sé Bueno, eso te está avisando Te dije que apretar esa Agarra todo, dale Maxi Que vamos a perder la clase Ah, recogí todo lo que tengas en el lock Art, vamos a arte Yo estoy acá con mi sombrero francés Estoy acá sentada Anda a tu port A tu, Maxi, donde te sentás vos Y pintá Pero no puedo No, Maxi, que tengo que pintar Ay, pero qué idiota Yo ya tengo uno asignado ¿Entendés? Busca tu lugar para sentarte Ah, tengo uno asignado Ve el cuadro gigante que está ahí Bueno, tenés que pintar ese Pinta eso Sí Oh, no No es complicado No es complicado No es complicado No es complicado No es imparecido No es imparecido ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mira lo que estoy haciendo Yo ya hice la cáscara Pa, mira Dale que tenemos apenas unos segundos No, me sacó la A Y vos te sacaste una B Acá al frente tuyo Maxi, pon Hasta una chica normal Es más alta que vos Dale, ven y seguíme pa Vení y seguíme Maxi, Maxi ¿Viste la computadora turquesa? La del último Ahí estoy yo Siéntate en el medio conmigo ¿Qué te vas a hacer? Oh, no, Maxi, te equivoqué A ver, ¿qué pasa? No creo, no creo Maxi, al frente es tuyo Ahí está, al principio No, atrás tuyo Atrás Maxi Atrás me pasaste al lado ¿Dónde? ¿Dónde estabas? Ah, estoy creo, creo Tenés que poner las letras En la computadora Dale, que tenemos No, no creo, Nilu ¿Cómo que no me ve? Estoy buscando el computador Ya está todo escribiendo Dale, se está chabando Yo gané Vos apenas tuviste 32 Y yo tuve 87 Vení Maxi Yo me voy a pedir esta cocina Esta es la mía Ay, esta grasa no se quita Pobre Maxi Encima yo te traje una vez No jugaste ni 5 minutos Yo jugué media hora Y sola Yo ya lo rompí Vos lo rompé lo huevo a las 24 horas Aunque literalmente una vez rompiste un huevo de una heladera En serio se cayó al piso Mamá terminó de limpiar el piso Y listo Ya terminé Ya terminé Vení Maxi, mirá Vení, vení, vení Te voy a mostrar desde acá Mira pa Todos estos accesorios los tengo Mirá, tengo estos Ok Ok Mirá Yo voy a estar acá Y vos vas a estar de la otro lado Y nos vamos a vestir, ok Nos vamos a poner primero Lo único que no puedes tocar es la cara Yo te voy a cambiar mi gusto No, no, no No, no ¿Qué onda con la foto de tu... Face Skin color No, eso tiene que ser verdad No, 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 no 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 No, no No, no Sí No No, no 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 estoy viendo la mano, no estoy haciendo nada. ¿Cómo de escoparlas? Bueno, vos mirá para el uniforme. A mí se me bonita, eh. Unos momentos después. Ahí está, quedó. Ay, horrible. Mirá, está buenísimo el... ¿Y yo a ver cómo quedé? Ah, sí, mirá. ¿A ver? Para, que no veo. No. Parezco un marica. Eso me parece adorable. Marica, marica. No. Mirá, ahora yo voy con tu avatar. Y encima yo voy a manejar tu avatar, Maxi. Uy, me caí. ¡Levántate! Es una que te he visto lindo, te he visto educado. Bueno, quédate quieto, Maxi, porque ahora el baile necesita por comenzar. Ok. Y... ¡Abre! El baile del baile se ha empezado. Le hice un dab. ¡No! ¡Qué p***! ¡Ay, qué linda la chica esa! ¡Guau! Pero ahora no me gusta. Me gusta más tu avatar. Me gusta más tu skin. Fue la peor idea haberte dado el cuenta, Maxi, para que me modeles. A ver, regresate a tu compu. Bueno, dale. La audiencia necesita verme. Ay, Maxi, ¿qué me hiciste? Yo... Yo lo siento, pero me tengo que reír. Yo lo siento, o sea... ¿Sabes qué, Maxi, me canse? No sé, pero me da igual, me quiero sacar esta ropa. ¡Ay, no! ¡No se me sale! Ahí está. Bueno, ¿sabes qué? Estoy mucho mejor así. Y bueno, chicos, ya estamos aquí en un escape, el cual se llama Escapadel Hotel, y estamos con Maxi. Porque en este video haremos cosas... ¡Ah! Bueno, no importa. En este video haremos cosas que él detesta, pero creo que ya se suicidó antes de querer hacer este parkour. ¡Me quiero, me quiero! ¡Ah! ¡No! Esto es serio, esto es serio, ven. Yo no las veo, porque ya las recogí. ¡Oh, qué lindo baño! ¡Qué buen servicio! ¿Por qué que sigo eso? No sé, creo que... ¡Uh! ¡A subir! ¡Espera, espera! ¡No, no te vayas! Ticket, no me voy a acercar a eso. ¡No te vas a... O sea, te vas a chocar con nada. ¡Woo! ¡Uy! ¡Chespawn! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ay, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡No! ¡Morí! ¡No puedo atar! ¡No! ¡Uh! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Me retiro! ¡Oh, no! ¡No! ¡Mirá más esto! ¡Uh! ¡Pero no te vas a... ¡Eh! ¡Pero esto lo paso a hacer lo menos! ¡No te podés agachar! ¡Tenés que saltar! ¡Sáltalo! ¡Vení! ¡Salta eso! ¡Dale, vení! ¡Ah, me parece un ninja! ¡Uy! ¡Casi me caí bombada! ¡Adiós, Liru! ¿Sí? ¿Me esperás? ¡No! ¡Eh! ¡Adiós! Yo en los caminitos voy a... ¡Dale! ¡Dale! ¡Esperame! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¿Por qué estamos escapando? El hotel es mi pregunta ¡Ay! ¡Mirá! ¡Dónde me quedé! ¡Ah! ¡Ay, dale! ¿Te caíste? ¡No, yo no! ¡Ay, me caí! ¡Ah! ¡Está vi! ¡Adiós! ¡Ahí está juego de porquería! ¿Dónde está? ¡Para no te va a perder! ¡Se cayó de vuelta! ¡Ah, no! ¡Se cayó! ¡Es que eso quiero le confundir a mí, loco! ¿Vas a venir? ¡Ay! ¡Dale, dale, Maxi! ¿Y ahora? ¡Ay, acá arriba! ¡Eh, por acá! ¡Ay, te caí! ¡Ay, por favor, Dios! ¡Vas a tener que acertar de vuelta! Bueno, yo mientras voy a recoger los tickets ¡Ay, sí! ¿Me caí, papi? ¡Ese estilo me confunde a mí, loco! Por eso te traje aquí, porque te quiero, papi. ¡Dale, vení! ¡Ven, me caí, papi! ¿Por qué te caes? ¡No sé, loco! ¡Ay, vamos a tardar dos mil años así! ¡Dos mil años más tarde! ¡Vení! ¡Olvídate de los billetitos, olvídalo! ¡No, no, sí, avaro! ¡Qué avaro! ¡No, pero no entoyas! ¡Este es check, boy, Maxi! ¡Tienes que pisar! ¡Este, no el de abajo! ¡Ah, ok, ok! Si le piso me voy abajo, vuelta, y ahí me corto. ¡Toma! ¡El de saltar el ticket no me... ¿Quería agarrar el ticket de saltar, en serio? ¡No, no sé, qué sé yo! ¡Me caí, va! ¡Va a tener que volver! ¡Chicos van a tener que tenerle paciencia! ¡Es taradito el pobrecito! ¡Ah, soy un pobre tonto que va al colegio! ¡Chicos van a tener que ser! ¡Uy, que me caiga! ¡Ojalá te caigas! ¡Wow, me suben las manos! ¡Ay, yo casi me caí de vuelta! ¡Uy! Es que me tomo aquí y lo salto ese, ¿no? ¡Ay! ¡Casi lo toco! ¡Casi toco eso! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Acá hay que evitar láser encima! ¡Chau! Casi me toca el láser Evita los láser, ¿eh? Ah, ok Yo ya llegué Te vi caer No, al otro, al otro, al otro A la islita de allá, no, 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 no Se va a caer No, Max, ya la punta, tenés que irte a la punta Ok, ok, voy, voy Espera que eso baje Ahora Ahora anda a esa isla de... No, 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 ahí Venía acá ¿Ahora para ahí? Sí Toca esto Toma, te venga Chame la aguja, Viru, ¿para acá? ¿Hay Viru, para acá? No, no es por ahí Es por acá Oh, no, tenemos... Sí, arriba Tenemos que evitar que esto nos toque Espera, cuidado Espera que este va muy rápido ¿Y si lo salto? No, no te lo recomiendo No, hombre, no sé Te va, ahora, ahora, ahora Vení Oh, qué linda la pileta ¿No puedo tirar? No te lo recomiendo, te vas a ahogar Ok Pero intentalo si querés Dale, metete No, no sé No se jugó Ya la vacié, tirate Vení Rápido, Maxi, que esto se llena Oh, ¿se llena? Sí ¿Qué es esto? Maxi, ¿por qué esto está más? Oh, oh Oh Pero, ¿qué ha pasado? Gracias Ay, me morí No, no, te lo recom... Ya será Tenemos que evitar esto Y la... Oh Oh ¿No se puede caminar por el borde? Oh, igual Me la tiraste Desgraciado Ay, 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 ay Ay, ay, ay Estas cosas grandes Uy Se me caigo La agarra en el aire No Se me caigo Ay, me sube la mano Ya, a mí también No, espera, espera Fue imposible, loco ¿Por qué crees que te traje acá? No, me vas a pagar Yo te voy a dar un arsenal Vení Uy, te sobra Sí Va a ingresar al... ¡Uy! 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 ¡Aaah! ¡Ven! ¡Van a tener que pasar tu marco! ¡Uy! ¡Ah, no, mentira! Me muero muerto ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, 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 no ¿Y ahora? Yeah, baby ¿Por qué hay un volcán? Che, ¿por qué hay un volcán dentro de un hotel? Sí, pero no hay un hotel volcán ¡Uy! Mira, Bastián, que bueno que soy ¡Aaah! ¡No! Se murió Pero... ¿Cómo está? ¡Oh, mira! Me salió una notificación de que Bastián se unió a nuestro sub Así que Bastián, si estás aquí, te mando un saludo ¿Nuestro amigo Bastián? Sí, nuestro amigo Bastián, el que nos acompañó desde el principio ¡No! ¡Aaah! 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 Espera, espera Me costó mucho trabajo, te veo No sé si me voy a seguir en el momento Me caigo ¡Voy! ¿Por qué me siento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Listo Llegué ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh, wow! ¡Y ahora! ¡Uy! 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 ¡Hola, Juan! ¡Ey! ¡Chao, Jiru! ¡Bienes con el mercado! ¡Y! ¡Yeah, baby! ¡Aaah! Espérame, desgraciado Ojalá te vayas a morir en el siguiente nivel ¿Te puedo empujar? No Por suerte ¡Oh, no! ¡No, no avances! ¡Uy! ¡Dale, Juan! Muy bueno, si te comes la... Casi me quise mejorar ¡Igual, dale! ¿Qué te pasa? No, se me sacó justo ¡No, se me sacó justo! ¡No, se me sacó justo como... ¡Ahí era Jones! ¡Ay! ¿Qué le pasó a este hotel, loco? No, Juan, no sé cómo saltar acá ¡Y saltamos, mami! ¡Uy! ¡Ay! ¡Casi me caí! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Ay! 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 ¿Por qué tenemos que venir a este hotel? ¡No podemos venir a uno más normal?! ¿Y ahora? ¿A el ascenso? ¿A la ascenso? ¿Puedo musiquita en este ascenso? ¿Qué sé yo? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? ¡Uy! ¡No! ¡Hino, estás bien, Hino! ¡Sí, sigo viva! Bueno ¡Oh, no! ¡Ya sé qué hay que hacer! ¡Ya sé! ¡Ya sé qué es importante! ¡Eh! Nada ¡Hasta luego! Salonara ¡No, no te vayas! ¡No, no te vayas! ¿Qué te pasa? ¡Que no sé qué hacer después de esto! ¡Lolilu! ¡Muele! ¡Lilu! ¡Ahí llegué! ¡Qué asco! ¡Oh, encima tú resbala! ¡Resbala, eh! ¡Mirá, Guadá, mirá! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ah! ¡Me esperas! ¿Viste cómo quedé colgado? ¡Sí! ¡No, no! ¿Qué huele es peso? ¡Ah! Tiene que ir hasta acá por la razón donde llegué. ¡Ecima tú resbala! ¡Ay, te veo, Lilu! ¡Ay, te veo! ¡Tú puedes! ¡Tú sígueme, yo sé de estas cosas! ¡Uy! 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 ¡No, Ana! ¡No se tan bueno! ¡Egual me van a ganar de esperar! ¡Lilu, espérame! ¡Sayonara! ¡Uy! ¡Casi me caí! ¡Ay, Viste, eso va! ¡Está bien, no pierdas el asentor! ¡Está bien, amor! Bueno, Joder, es que esto es un laberinto porque... ¡Ay, no! ¡Ay, Maxi! ¡Mira! ¡Mira el bordes! ¿No quiero agarrar si pasó? ¡No! ¡Aca! ¡Uy! ¡Mira si fue! ¡Aquí se me todo el físico! ¡Me muero! ¡Aquí se me todo el físico! ¡Me juro que ese exacto cuadro clave me confunde! ¡Adiós, Lino! ¡Ey! ¡Haduken! A ver... ¿Esto qué es? ¡Oh, oh, oh! ¡Chao! ¡Sayonara! ¡Oh, no! ¡Para, mira! ¡Dónde estoy! ¡No! ¡No! ¡Está abercable! ¡Mirá! ¡No! ¡Me moví! ¡No, no! ¡Mira! ¡Mira donde quedé, Lino! ¿Dónde? ¡Mira dónde estoy, Lola! ¿Dónde estás? ¡No sé! ¡Abaja! ¡Miré bugeada abajo! ¿Dónde? ¡Allá abajo! ¡Mira! ¡¿Qué haces ahí?! ¡¿Qué haces ya?! ¡Te vas a tener que reiniciar! ¡No, no! ¡¿Qué pasó?! ¡Te bugeaste! ¡Ven a Less Maxi! ¡Esta soy yo! ¡Ah, bueno! ¡Dale, vamos! ¡Mirá! ¡Me morí! ¡Bien! ¿Ven? ¿Ven corazón que lo esperó? Mira, son mi primer herramienta ¡Vale! ¡Voy, voy, voy! ¡Oh, yeah! ¡Llegué antes que tú! ¡No, no, no! ¡Y ahora si me subo algo, ¿qué pasa? ¡Cuánto! ¡Por fin se pone! ¡Uh! ¡Ganamos! ¿Llegamos? ¡Sí! ¡Yeah! ¿Qué pasa si me subo a esto? ¡Oh, mira Maxi! ¡Estoy en el cable! ¡Ay! Estaba en el cable ¿Y eso ha sido todo para el video de hoy? ¿Y no? ¡Sí! ¡Esto estuvo re fácil! Y para vos no Porque te trabaste en algunos Y bueno chicos Eso ha sido todo por el video Y espero que les haya encantado Si es así No olviden suscribirse Compartirlo con amigos Y activar la campanita de notificaciones ¿Y Maxi? ¿Te has divertido? ¡Sí! ¿Y la próxima que vamos a hacer un Arsenal? ¡Yes! Bueno Y vas a morir ¡Dale! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!